Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal Edlook02 Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft, vale, yo no sé que estará haciendo el editor ahora mismo Yo no sé que estará haciendo el editor ahora mismo Pero, ehm, hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser analizar un poco los mundos de subs Me habéis pasado 3, que sería Polinesian Island con 12,9 MB Cry of the Watch con 0,55 MB Y mundo técnico con 114,7 MB Evidentemente, el peso que pesan lo que vendría a ser los mundos no tiene nada que ver con lo que tenga su contenido Pero, es un poco para hacernos un poco la referencia de las horas que se le han echado, más o menos ¿De acuerdo? Entonces, vamos a leer los mensajes que me habéis enviado Ok, doble talpaca Solo es un mundo creativo extraplanos, con diseños propios de granjas fáciles y mecanismos de redstone funcionales para que usen estos en tu survival Z3 Posdata, el mundo no está hecho para que reacciones a él Este man está buenardo Aunque si quieres, lo ves y opinas de los diseños Posdata, ignoren la falta ortográfica Ok, y es literalmente este que pesa 0,55 Así que let's go Vale, este es el mundo La verdad es que está bastante guapo O sea, es un mundo en miniatura como estamos viendo Por aquí tiene la granja de abejas Aquí tiene una granja de esmeraldas No sé si la estáis viendo Es un poco pequeñita Es ese pixel de ahí Es una granja de esmeraldas De hecho, en teoría de la casa Se han hecho unos puentes entre montañas y montañas Creo que son... Son... A ver, podemos comprobarlo Sí, son como 4.000 bloques de distancia, ¿no? Telita, vaya, puente más largo Sí, sí, sí Sin duda alguna susurbió al Memola Por aquí tiene la zona de tradeos La podemos estar viendo Telita, telita, telita Y si rompemos este chunk A ver... Buah Tiene acceso al vacío Increíble A ver... No, a ver, en serio ¿Qué coño hay aquí? Vale Este toque sí que lo mejora un poquito más, ¿eh? Next El siguiente sería de Willington Músico técnico Músico técnico Músico técnico Mi mundo técnico no tiene tantas granjas Pero espero que les guste ¿Ok? No tienen tantas granjas No tienen tantas granjas Ok, let's go Ok, me voy a poner el creativo antes de nada Como vemos, ya tenía lo... Ya ha activado alguna vez el creativo O sea, no me han pedido ni... No me han pedido... O sea, ya lo tenía activado Estamos en fácil Night Vision, por favor Ok Una granja de mobs Simplona Con recursos fáciles de conseguir No se ha tirado demasiado tiempo de la estética ¿Vale? Altura, telita, la altura, ¿no? O sea, esto está hecho para que vayas aquí Y bueno, como vemos el staff que tiene Vamos aquí con la serie Te pones aquí Y que es donde estaba Y ya está Este es el staff que lleva Por cierto No demasiado chetado No os voy a mentir Vale Veo esmeraldas Veo un montón de cosas en su inventario ¿Cómo está? Diane Hugo Arco La Cruzada Suprema Madre mía Aquí caen los mobs Vale, supongo que caen aquí Lo recogen las tolvas ¿Y esto cuánto produce? Supongo que la he recogido Aquí no hay sistema de recolección automático De acuerdo Esto es para bajar Let's go No tiene tridente Ok Tiene subida y bajada Vale Esta es una aldea Veo que tiene raíles para transportar aquí A estos dos que no los veo Ah, vale Están ahí La kira Y ojos azules Ni tan mal A ver ¿Qué es esto por aquí? Una granja de bambú de cero tic A ver Si la tenemos Vale Buena producción Buena producción ¿Cómo tienen los cofres? Para saber cuánto la usa No la usa una puta mierda Vale No, en verdad seguramente la usa Esto no sé qué coño es Una granja de pesca A ver Ah, las vacas están aquí Vale Esto activa lo que vendría a ser el agua Si hacemos todo el que sí Se desactiva el agua Si ahora coloco la lava No sé cómo va Pero bueno Supongo que es una granja de vacas Ok ¿Esto qué es? Un chung de slimes Esto no entiendo muy bien qué es Supongo que es su base Ok ¿Esto es su base, tío? A ver Podemos jugar aquí De momento estamos viendo Que no se han matado En gastar recursos chetados Esto tiene pinta de que es su base Esto no sé quién es No sé qué es Supongo que será un chung de slimes O algo Pero bueno Vale Granja de caña de azúcar cero tic Un... Una granja de... De alga de cero tic, eh Esto es una granja de alga cero tic, eh Sí, 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 sí ¿Dónde está la palanca para encenderlo? Aquí está A ver Nunca he visto una Madre mía Madre mía Y yo haciendo una granja de 500 cultivos Y en realidad puedes hacer esto ¿Cuánto produce esto? Seis Es que se va todo para el horno, ¿no? Porque claro, esto está lleno Vale, vale Nice, nice, nice Me mola, me mola Esto de pana Vale, además caña de azúcar A ver qué más... Bueno, la aldea está un poco explotada Como estamos viendo De hecho, bastante explotada Ok, ¿esto por aquí qué es? Es que estoy viendo muchas cosas No sé qué es esto Voy a romper por aquí ¿Qué es esto? Una granja de caña de azúcar rota, ¿no? Ok, a ver Si lo reparo Ah, pues no Vale ¿Qué más hay por aquí? Un portal nether De momento no estoy viendo más granjas en el alrededor Me está molando bastante lo que estoy viendo, sinceramente No os voy a mentir En plan... Esta granja me parece impresionante La que ha hecho aquí En plan una puta currada A pesar de que los materiales que he usado son un poco shit Sinceramente En plan netherrack Madera Y tablones de madera Y tierra O sea, es un poco lo que le ha sobrado De aquí, ¿no? Pero bueno Que no sé lo que es Pero vamos a entrar al nether A ver qué... A ver qué tiene montado Ese árbol lo ha puesto él, ¿no? Ese árbol lo ha hecho él, supongo, ¿no? Bastante guay, ¿eh? El árbol este No sé si lo ha hecho él Pero está bastante guapo Ok, vamos a entrar al nether No sé dónde está el portal Esto de por aquí No sé qué es, sinceramente No sé qué es Boot Ok Aquí está el portal Entramos Y... Ok Veo un simbolito de hierro Y otro de esmeralda Let's go Vamos a usar un barco Que para algo los tiene Vale, estamos viviendo unos túneles Con hierro compacto No es el más chetado Pero está bastante bien Vale, ahí se puede tirar para la derecha Luego vamos a tirar para allá Voy a intentar explorarlo todo Vamos a entrar aquí A ver qué hay Ojo, otra aldea, ¿eh? No tiene pinta de que haya hecho nada Simplemente ha cogido la aldea Y ya está, ¿no? Ostias, pues esta aldea Está muy, muy guapa, ¿eh? Esta aldea Mírate esto Esta aldea Buah, es para sacarle fotos Espérate Es que esto es... Esto es precioso Es que esto es para sacarle foto Es que mírate esta estructura Oh my god Ni cago en Dios Dime que no es para sacarle foto, tío Tiene para que una granja de cultivos Ojo, ¿eh? Una granja de cultivos Medianamente interesante, ¿no? Por lo que estamos viendo Se abre aquí Se caen, ¿no? Ok Oh my god Los cultivos se te transportan A través de portales Si me meto aquí, ¿qué hay? Aldeanos, ¿no? Vale, esto es una granja de aldeanos O sea, de cultivos y de aldeanos Madre mía Como da igual si lo destruyo, ¿no? Vale, y por aquí, por el alrededor Creo que no hay nada más, ¿verdad? No tiene pinta Vale Vamos a hacer esto por aquí Vamos a volver a entrar Rompemos portal Y veníamos de... Vale, podemos subir por aquí Vamos a subir Ok Vale, aquí es donde están los aldeanos, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, por aquí deben estar los aldeanos Y los transporta a BTS a ver dónde Ok Vale A ver si tiramos todo recto ¿Hay algún portal por aquí o no? Vale O sea, si bajamos aquí Tiene lo que vendría a ser, pues, esto Un generador de blazes Que anda... Que vaya a altura, ¿no? 64 Y claro, es que él viene de las... 120 y pico, ¿sabes? Y claro, baja por aquí Se mete una tremenda hostia Y ya está Nice Vale, granja de hielo Atención, ¿eh? Nos metemos Ojo, ¿eh? Ojo a lo que habrá, ¿eh? Atención, ¿eh? Y aquí simplemente va a minar hielo, ¿no? No hay granja Tiene toda la pinta Veo el... Hay que decir que lo veo muy nuevo, ¿eh? En plan, como que no ha minado demasiado No sé Yo el mío lo tengo literalmente todo plano De todo lo que he minado Pero bueno Esto es el portal de LL Vale, vamos a ver si en LL tiene alguna granja o algo Vale Lo veo así debido a... Al light vision No tengo underpants, ¿verdad? Sí que tengo Vaya maquina, chaval Vale, let's go Inside ¿Y qué ha hecho? Nada, tiene... O sea, se generó con una in-city al lado, tío Qué puta suerte, chaval Qué puta suerte Está más que explorada esta in-city, evidentemente Qué cabrón, tío Madre mía, qué suerte loco Vale, vamos a hacer esto por aquí Por ahí he visto unos caminos Pero no hay ninguna granja, o sea que... Fuck Inside Y spawneamos aquí Ok Cristal salía ahí, ¿eh? A lo mejor es un desierto Es un desierto, efectivamente Sin granja, simplemente mina Y ya está Hola ¿Tiene pala? ¿Qué tiene en la pala? Buah Mira, esto debe minar Que flipas, mira Ahora estoy en creativo, ¿no? Pero mira que flipas esto Ok, aquí está LLens Y poco más, ¿no? Que no sé qué hay Vale, vamos a entrar Y un puto Magma Cube ¿Qué hay por aquí? Cerca ¿Hay un monumento o algo? No, no tiene pintado Un... Un desto de coral Una isla Vale, no veo nada, ¿eh? Como que puso el portal por ponerlo, ¿no? Creo yo Vale, vamos a Inside Pues nada Este sería el mundo de este chaval La verdad es que sin duda alguna Está muy bien Le faltan muchas cosas aún Yo creo Y mejorar la estética No es una crítica Pero yo creo que A lo mejor no se fija tanto en ello Pero creo que debería mejorar un poco su estética Pero sin duda alguna Bueno, es un survival que recién ha empezado O bueno, recién ha empezado Lleva pocas horas de juego Y está muy, muy bien Sinceramente lo que ha hecho Lo que más me ha sorprendido sin duda alguna Ha sido esta granja O sea, esta granja no la tengo ni yo Así que un clap clap por él Le recomiendo que Viendo que se centra mucho en las granjas de cero tick Que haga una de oro Porque es muy, muy útil Aunque sea de un portal Da igual Se la recomiendo Sin duda alguna Este survival está muy, muy bien Tiene las cosas básicas para sobrevivir Y para jugar cómodamente Cosa que le hago un clap clap No he visto una zona de tradeos Cosa que también Se debería fijar en ella Pero bueno, dicho esto Pasemos al siguiente mundo, gente Ey, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que está en mi pantalla? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh boy Una persona que no está suscrita ¿Qué pasa? ¿No sabes que si activa la campanita Te notifica de los vídeos y directos en el canal? Espera ¿En serio? Y, y, y ¿Y sabías que tengo Discord, Twitter Y un canal secundario Donde subimos yo Y unos editores clips de los directos? ¿Hola? ¿A qué esperas? Ah, que ya me sigues Pero quieres apoyarme monetariamente Tranquilo Estoy aquí Para hacerte la vida más fácil Tienes al lado del botón de suscribirse Uno que pone Únete Si le das Te harás miembro del canal Cosa que da ventajas sobre los demás Suena bien, ¿eh? Pues nada Puedes apoyar con tan solo O un euro O si te la quieres sacar Pues puedes hasta Apoyar Con 100 euros al mes Si quieres demostrar quién manda Vale, vale Lo siento Te dejo tranquilo Venga Disfruta de mis otros vídeos Que los tienes por aquí Guapísima ¿Bien?